¡Hola, mis friends! A todos bienvenidos al episodio 29 de Banjotoo y, manitos, bienvenidos a un episodio especial porque en este episodio no haremos tanto en sí un avance en un nivel. Como ya había mencionado anteriormente, esto sería un episodio especial estilo backtracking, pero algo velocista, porque pues hay cosas que hacer todavía en varios mundos. Así que lo voy a mencionar todo súper, súper rápido para ahorrar tiempo y poder avanzar sin retrasarnos muchísimo. Primera llegue que tenemos que conseguir. Estamos en la cueva de los Ungabungas y recordemos que nos pedían comida y solamente hay un lugar donde nos piden, donde podemos obtener comida más bien, en Witchy World. Así que, ¡vamos por papas y hamburguesas! ¿Te encargo uno de queso con frituras, por favor? ¿Qué tanto me costará si le pones un poquito de carnita y queso a mis papas? Una vez conseguido las papas y la hamburguesa, tenemos que subir la tienda del circo en donde estaba el enfrentamiento con Patch para poder conseguir las botas especiales, regresar al Área 51 y escalar de vuelta a Terridactyland. Una vez estando de regreso, tenemos que hablar con cada uno de los Ungabungas para poder ofrecerle la comida que acabamos de conseguir. Amigos, si pájaros salvaron a Terrible Ungabungas en peligro de extinción, les hacemos un premio. ¿Por qué tiene marcas de mordiscos? Yo creer que tener dentro chocolate, ¿ok? Y gracias a ese esfuerzo por traer comida estilo Uber, tenemos la Jiggy número 72. Último paso, antes de retirarnos de Terridactyland, deberemos ir solamente con Kazooie, ya que ha aprendido a planear. Y no nada más eso, también ha aprendido a hacer unos saltos tremendamente enormes. ¡Esa es mi Kazooie! Así que ocuparemos esos enormes saltos para llegar a la tina del dinosaurio que estaba sediento. Si acaso no recuerdan, en el fondo de la piscina estaba un hoyo en donde había una página de Chirou, pero no lo podíamos alcanzar. Pero gracias a este gran salto, la alcanzamos. Y de momento eso es todo lo que podemos hacer en Terridactyland, nos dejará faltando una sola Jiggy, que eso se conseguirá un poquito más adelante. Dato curioso, si hablas con Jamjar, se recupera la vida. Siguiente parada, Jolly Roger Lagoon. Después de mucho tiempo sin estar en Jolly Roger Lagoon, probablemente no te recuerdes un poquito del mapa. Pero nos quedamos con el pendiente de dos Jiggy y una nota de Chirou. Y para hacer eso, Kazooie será nuestra heroína el día de hoy. Vamos a entrar por el lado opuesto de la posada de... Se sigue escuchando un poquito raro ese nombre. Y estaremos llegando a la laguna del alegre Roger Caverna de los Smuggles. Así que simplemente hacemos que Kazooie planee de nuevo y fácilmente llegaremos a nuestra Jiggy. Tendremos que hacer lo mismo yendo de vuelta o podemos nadar tranquilamente. Por último, para obtener nuestra página de Chirou, tendremos que ir a Atlántida. Y vamos a entrar justo en la casita que está por detrás de esta cosa extraña. Me sigue perturbando esa madre. Al fondo de este edificio encontraremos unos pads para separarnos. Y de nuevo a cuenta, como Kazooie aprendió a hacer planeación, podemos hacer este vuelo especial para llegar hasta nuestra página de Chirou. Una vez realizado todo esto, nos quedaremos con una sola Jiggy pendiente, que eso lo haremos un poquito más adelante. Hora de salir de la laguna del alegre Roger. Próxima parada. Ay, Grunty Industries. Dentro del edificio de Grunty Industries tendremos que ir al área donde estaba el aire acondicionado. Del lado derecho vamos a ir hacia donde veíamos aquel abanico gigante, ¿lo recuerdan? Tenemos que ir hasta el final del pasillo para llegar a esta habitación. Y casi casi al fondo, encontraremos el depósito de planta peligrosa o algo por el estilo. Aquí tendremos que separar a Banjo y a Kazooie para ocupar la potente habilidad de la mochila indestructible. Y en el fondo encontrar una Jiggy. Es hora de salir de esta maldita habitación. Si mal no recuerdan, había otra habitación precisamente al inicio, en la que se había mencionado que Banjo podía hacer algo, pero no de momento. Pues bueno, ya es decisión de ustedes si lo quieren hacer a la legal o no. Entrando justo a la zona de... Planta de tirador de residuos. En esta parte tenemos que cruzar al otro lado únicamente siendo Banjo. Claro que para esto necesitamos una habilidad en la que vamos a obtener en el próximo nivel. Sin embargo, hay una manera un poco más sencilla. Verán, cuando ustedes entran a este lago, tenemos un cierto tiempo en el que Banjo puede reaccionar. Y como ya habíamos visto anteriormente, si Banjo salta, hace la mochilota y luego vuelve a saltar, tenemos un espacio todavía más grande para poder seguir avanzando o seguir ganando un poco de altura. Podríamos ocupar dichas habilidades para hacer esto. Y de esa manera no tenemos que preocuparnos por otra habilidad. Claro que si quieren ser más legales, pues pueden esperarse al próximo nivel y conseguir la habilidad que van a necesitar. ¡Chiqui! Vuelvan a estar juntos, por favor. Y aquí había algo que olvidé por completo, que bien podría haber hecho estando aquí en Grunt Industries. Pero por el terror del nivel y por lo desagradable que es, lo dejé pasar por alto, porque es bastante sencillo de conseguir. Hablo nada más y nada menos que la última pieza de Honeycomb de este nivel. Simplemente con nosotros ponernos a volar. Ir hasta la cima de la fábrica, veremos que una de las chimeneas aún está activa, pero no creo que sea tan peligrosa o sí. Bueno, por lo menos nos dio tiempo suficiente para conseguir la Honeycomb. Y de esa manera, manitos, debemos tener Grunt Industries al 100%. Por favor, llevámonos de aquí. Ups, olvidé hacer algo en Chiridactilan. Si nosotros vamos a la cima de la montaña, podremos llegar hacia la zona donde estaba aquel dinosaurio gigante que nos aplastaba con un solo pie. Aún tenemos pendiente el tener que cruzar con Banjo, así que... Como Banjo ya aprendió a dormir, creo que será suficiente, ¿no? A eso le espero que no me peguen la mugre de sus uñas o... ¿Eso es la pie de atleta? Eso es, Banjo, descansa. Y habrá que repetir el proceso en cada huella. Dormimos, saltamos, nos manosean, o en este caso nos pisotean. Llegamos a la huellita y repetimos proceso. ¡Ay, huella la bestia! Por fin hemos llegado. Ahora solo es cosa de que Banjo presione su switch y así abrimos el portal hacia un espacio diferente. Un espacio místico y maravilloso donde... Oye, Banjo, no te irás de este mundo sin mí. Bueno, en la vida hay que hacer sacrificios, ¿no? Lo bueno es que podemos esperarlo justo aquí, en la entrada. Menos mal que Kazuyo es un poco más veloz para soportar esto. Venga, solo falta un poquito y... ¡Uy! Perfecto. Vámonos de aquí para ver entonces la entrada. De regreso a Hellfire Peaks, parte helada. Exactamente, esta era una de las gigas que también estamos viendo detrás de un cristal. De esa manera tendremos Hellfire Peaks al 100%. Próxima parada... Montaña espiral. Creo que esto ya es lo básico, ¿no? Tenemos que ir con Chiro a devolverle las páginas. Y que nos enseñe un truco nuevo, ¿no? Mi tercer truco es... Folk Proof. ¿Es para qué? Mi cuarto truco es... Honey Bag. Espera un momento. Yo estaba ahorrando páginas para Folk Proof. ¿Era el tercer truco? Bueno, por lo menos ya lo tengo. Es que podía jurar que era el cuarto truco. No voy a mostrar cuándo voy a activar los códigos. Ustedes vayan a activarlos en Mayhem Temple. Próxima parada... Casita de Honey Bee. Tanta recolección de Honey Combs tendría que habernos ayudado en algo. Mínimo conseguir uno de esos dos Honey Combs. O probablemente una cita con ella. ¿Tienes suficientes paneles para una unidad de energía? ¿En serio? ¿Aceptar el intercambio? Pues supongo que sí. Pues tiene tus paneles por aquí. Oso grandote. Sigo pensando que ellos están saliendo. Y así tenemos un nuevo contenedor de miel. Necesito tres más... Bueno, tiene sentido. Todavía nos falta un nivel. Próxima parada... El Castillo de Mogilagi. Tanto ahorro de Jiggies tendría que habernos dado... Tu eres un hipócrita en frente de mis Jiggies. Con esto damos por concluidos, manitos, la super mega ultra poderosísima sesión de backtracking para poder resolver el siguiente puzzle. Ay, el próximo nivel... Es un... Una especie de amor-odio el que tenemos con este nivel, la verdad. Por lo menos yo. Es un nivel un poco complicado. Sí, lo admito. Pero también es tan bizarro, güey. Es tan bizarro que parece meme millennial, güey. Ok, la cosa está sencilla. Simplemente... Aquí hay muchos elementos en los que podemos basarnos. Y el rompecabezas pues es un poco fácil de armar. Y así terminamos el puzzle. ¡Perfecto! Han completado el desafío 8 de Logimachi. Así que el altísimo, poderosísimo, magistralísimo mostrará el camino. No... Oh, sí. Cuidado, carnal, que te van a pegar. Hasta levantó las manitas y me estaba paniqueado. Oh, no. ¡Cuidado tú también! ¡Cuidado, cuidado! Ok. Ya habíamos visto esta zona. Aunque solamente hay un agujero. ¿Qué va a abrir? Eh... ¿What? ¿Con qué chocó...? ¡Wow! Ok. Una burbuja. Interesante. Sin duda son los elegidos. ¡No lo puedo creer! Tienen incluso jiggies suficientes para encarar el desafío 9 de Jiggie Woggy. Sí, pero no lo voy a hacer a pesar de que me sobran las jiggies. Manitos, hasta aquí le vendríamos dejando entonces al episodio del día de hoy. Buen episodio de Backtracking. La verdad, todo muy, muy acelerado. Pero ya viene siendo hora de irnos despidiendo para después, en el próximo episodio, darle la bienvenida al nivel... Número... Ocho. 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 ¿Cuál es ese nivel? Vamos a averiguarlo de una vez. Manitos, nos estaremos viendo en el próximo episodio en Nube Cuculandia. O Cloud Cuculand en inglés. Es bonito y horrible estar aquí. Así que bueno, manitos, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado. Se han entretenido. Si fuese, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que se hará más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y bueno, manitos, nos vemos en la próxima para empezar con... Cloud Cuculand. Si, me quedé callado porque me encanta la melodía, la verdad. Cuídense mucho, chicos, que yo los quiero. Adiós. Chau. 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 Gracias.